qué tal gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y bien gente como vieron en el título el día de hoy les voy a estar enseñando a cómo pueden agregar capítulos a sus vídeos y bueno pues si alguno de ustedes aún no sabe qué es un capítulo les voy a explicar rápidamente como ven pues por aquí tenemos la línea del tiempo de el vídeo pero bueno pues si pasamos el cursor encima pues como ven aquí se desprende una imagen en pequeño y en la parte de abajo como ven pues dice intro esos son los capítulos como ven pues por aquí tenemos un capítulo aquí tenemos otro y aquí tenemos el tercero y último como ven pues arriba de este pues nos da el título de este como ven pues por aquí dice introducción y aquí dice tutorial esto nos puede ayudar demasiado para que las personas que estén viendo tu vídeo pues sea muchísimo más fácil ubicar la parte que quieren ver únicamente pero bueno pues no vamos a alargar más el vídeo vamos a comenzar directamente a explicar esto únicamente pues nos vamos a dirigir a youtube una vez que ya estemos dentro de la plataforma pues nos vamos a ir hacia donde está el icono de nuestro canal le damos un clic por ahí y ahora nos vamos a la tercera opción que como ven pues dice youtube estudio esperamos unos cuantos segundos a que termine de cargar y como ven pues por aquí ya lo tenemos ahora nos vamos a ir a la parte de la izquierda y nos vamos a dirigir a esta segunda opción que como ven pues dice contenido y ahora vamos a buscar el vídeo que nosotros le querramos agregar el capítulo en mi caso yo voy a usar este vídeo porque bueno pues ya le tengo puesto los capítulos únicamente damos en detalles que como vieron pues ahí tenía el símbolo de el lápiz bien una vez que estemos por aquí pues únicamente vamos a agregar estos capítulos desde la descripción del vídeo para poner los capítulos es muy importante que especificamos el minuto con los segundos para que se pueda crear estos capítulos algo muy importante que deben de saber son dos cosas la primera es que el capítulo debe durar por lo menos unos 10 segundos ya que bueno pues si no es así no se va a poder agregar y la otra es que debemos poner por lo menos tres capítulos yo intenté poner dos hace unos días y pues no funcionó así que yo les digo que pongan por lo menos tres capítulos y ya les estaría apareciendo cabe aclarar que también pues debemos de poner los capítulos en orden ascendente y a un costado le vamos a poner una pequeña especificación esto pues lo verán los suscriptores o la persona que esté viendo este vídeo como ven pues por aquí yo ya lo tengo lo puse que a partir del minuto 0 con 0 segundos pues está la intro una vez que pasen los primeros 12 segundos pues cambia el capítulo a este nuevo llamado introducción justo en los 12 segundos pues tenemos este que se llama introducción como ven pues por aquí ya lo había especificado y en el segundo 25 pues tenemos este que se llama tutorial como ven pues por aquí lo tenemos y bien gente como ven pues es bastante fácil y sencillo poder hacer esto realmente no lleva mucho tiempo y pues ayuda muchísimo a las personas que estén viendo tu vídeo para que sepan qué parte es la que realmente quieren ver y bien gente pues en general esto era todo lo que les quería mostrar hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó no olviden suscribirse compartan el vídeo con sus amigos para que siga subiendo más vídeos así y bueno una vez dicho esto ahora sí nos vemos hasta la próxima y